Hola, buenos días. Mirad, hoy les voy a hacer un vídeo de todas las cosas que yo envaso, pero vamos a empezar por las aceitunas, que es lo más complicado y es lo más fácil, es muy fácil. Mirad, vosotros cogéis dos cubos, los llenáis de aceituna y aproximadamente son unos 20 kilos. Esos 20 kilos tenéis que comprar sosa cáustica, que no, 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 que no pasa nada, porque digas, sosa cáustica, no, 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 lo único que hay, hay que tener ciertas precauciones. Primero, guantes, segundo, mascarilla y tercero, una rafa. Se coge la sosa cáustica en un recipiente con dos litros de agua y se disuelve, se disuelve bien. Y cuando esté disuelta, pues se echa en los barreños, tal como este, yo entre este y este tengo 20 kilos. Pues aquí he hecho el agua, he hecho el agua y cuando ya tengo la sosa cáustica ahí disuelta, pues la he hecho en el agua nueva y agua nueva. Entonces, a continuación, he hecho los 20 kilos de aceitunas sobre el agua que contiene sosa cáustica. No tirarlas, no tirarlas así para arriba, no. Igual que si estuviera el aire friendo, pues unas patatas, con cuidado se echa, se echa la sosa cáustica en el agua, luego se echan las aceitunas y con un paro pues le da uno puesta, ¿eh? Así. Y ahí se quedan durante de 5 a 10 horas, ¿eh? Y si son dos recipientes, pues le da a los dos recipientes. Pasando esas 10 horas, tú vienes y haces esta operación. Bueno, coge una aceituna con una cuchara, ¿eh? Como lo voy a hacer yo, ¿eh? Esta aceituna. Mirad. ¿Ves? Apenas le aprietas y efectivamente cede la aceituna. Quiere decir que está ya casi un poco blanda. Pues ese es el punto cuando hay que quitar el agua de la sosa cáustica, que se le ha echado 10 horas antes. ¿Que tiene que estar 12? No os preocupéis, con 12 horas también es bueno. Entonces, repito esta operación. Yo cojo una aceituna, ¿lo veis? ¿Veis la aceituna? Yo la aprieto. ¿Veis cómo el dedo se mete un poco? Pues es el punto y hora de quitarle la sosa cáustica, o el agua de la sosa cáustica que le he echado. A continuación, durante 4 o 5 días, 2 días diarios, se le quita el agua. Se le quita el agua de la... Como esta, por ejemplo, que está a punto de que yo la quite, el agua que le echamos hace 2, 4, 5 horas o ayer, se la quito. De hecho, nueva. Y así durante 4 o 5 veces como mínimo. Cuando uno coge una aceituna de estas, ¿ves? Yo la cojo, que no pasa nada, porque ya le he hecho 4 o 5 pasadas de agua, yo cojo esta aceituna y hago esta operación. Pues muy poco tiempo más que voy a tener que tenerla, porque ya se le ha ido el gusto de la sosa cáustica. Haré otra nada más. Y luego ya cojo y he hecho las aceitunas. Y estos son los ingredientes que yo le echo. Mirad, en una bolsa, en una bolsa, meto el tomillo, meto los ajos, meto el limón, le echo sal y vinagre. A los 20 kilos yo le echo litro y medio de vinagre. Cuatro cucharadas de sal, tres limones y 14 o 15 dientes de ajo aplastados enteros. Pero los ajos van aquí. Estos van aquí, el tomillo. ¿Os dais cuenta cómo es el tomillo? El tomillo es el que se coge en el campo y se llama tomillo aceitunero. Todo esto le da un sabor estupendo. Bueno, pues una vez que le hemos echado todo esto, le damos una vuelta a las aceitunas, que son estas. Mirad aquí. Esta ya está a punto de comer. Y mirad, si os dais cuenta, mirad dónde está la bolsa. Aquí, la bolsa esta hace que no tenga impureza ese caldo. Y ha cogido, mirad los ajos dónde están, todo está asurrado, los tomillos también, el limón está frotando por encima y ya han cogido el sabor que tiene que tener aceitunas. Y mira, están riquísimas, están muy buenas. No le falta de nada. Si notásemos que le hace falta vinagre o sal, pues se le añade y punto. Y ya. Ahí termina. Se puede después envasar con estos frascos de aquí. Ya los tengo preparados para eso. Se puede hacer en recipientes grandes, como este. Eso puede dejar aquí. También se puede dejar aquí. Y la de aquí se van cogiendo todos los días y se van cociniendo. Otro traje. Si os dais cuenta, aquí en este recipiente hay una ligera nata. No le hagáis caso. Vosotros la apartáis y cogéis aceitunas. Que eso lo hace el vinagre. Que no pasa nada. Y bueno, pues, lo que os quiero decir es cómo se hace las aceitunas. No tengáis miedo de hacer aceitunas con sosa cáustica. Yo cuando tenía cinco o seis años, mi madre cogía con prueba cal viva. La echaba en un tinajón que tenían para lavar y le echaban agua. Y seguida empezaba a hervir. Cuando eso se deshacía, echaban las aceitunas en la cal viva. Y la tenían cinco o seis o siete o ocho días entre la cal viva. Y no pasaba nada. Cogía y hacía lo que yo estoy haciendo. Dale agua y venga a cambiarle el agua. Venga a cambiarle el agua hasta que se iba todo el sabor de la cal. Porque la sosa cáustica se hace igual. Si venga agua, se coge una y se tira la otra y así hasta que desaparece el gusto de la sosa cáustica. Las únicas precauciones, gafas, mascarilla y guantes. Y cuando se echan al recipiente, nos tiran de golpe para que se explique. Despacito se echa. No, nada. Pues nada. Si nos ha gustado, están buenas. Si nos ha gustado, pues así lo hago yo, eh. Y lo vengo haciendo 50 años. Y mi padre y esposo, por toda la vida. Y de verdad que no hemos tenido ningún problema. Ni con la cal, que se hacía antiguamente, ni con la sosa. Eso se ha explicado. ¿De acuerdo? Porque no sientes lo que yo siento.